Le comento que en Ciudad Victoria, bueno, pues hay preocupación por parte del secretario de ayuntamiento de esta ciudad, este Rafael Salazar Rodríguez, quien reconoce que se tienen detectadas 25 invasiones en tierra urbana en esta, en la capital del estado. Ve usted. El secretario del ayuntamiento en Ciudad Victoria, Rafael Salazar Rodríguez, reconoció que tienen detectadas 25 invasiones de tierra urbana en la ciudad convertidas en colonias irregulares. A la fecha se han presentado una denuncia contra quien resulte en una invasión de la colonia Luis Echeverría y se preparan querellas de otros asentamientos. Dijo que en el caso de las más de 700 familias que hay detectadas en zonas irregulares, ya hay proyectos este año de reubicación, ya que se encuentran en zonas no aptas de ser legalizadas. Y va a haber buenas noticias gracias al apoyo del gobierno del estado. Dio a conocer Salazar Rodríguez que en la capital del estado hay 25 asentamientos irregulares, de los cuales el 50% no serán regularizados. Sin embargo, el problema no es tan grave porque la gran mayoría de esos asentamientos no están consolidados. En cada uno de ellos habitan en promedio de 10 a 15 familias. Hay otros que tienen más. Se está hablando de alrededor de 300 familias que están en una situación urgente de resolver su problema mediante una reubicación o cualquier otra solución al problema de su vivienda. Precisó que las invasiones se registran en lo que es la falda de la sierra hacia el sur poniente, lo que es la salida a San Luis Potosí. Y por el cuartel militar es donde hay más asentamientos irregulares.